¿Qué tal amigos? Estamos desarrollando un jammer de 9 volts Y bueno por aquí, déjenme voy rápido por el multímetro, voy a hacer una pausa Bueno aquí ya fui rápidamente por el multímetro, vamos a medir lo que es nuestra batería Para ver que no haya nada extraño, ok? Tenemos nuestra batería 9 volts, ahí lo estamos viendo Y vamos a conectarla rápido, vamos a conectar rápidamente nuestro jammer Conectamos el negativo y desde el lado el positivo Y como vemos, ahí está nuestro jammer de 9 volts Bueno pues estos, estamos ya en desarrollo de estos, van a ser Pues, van a ser pequeños Déjenme les muestro rápidamente más o menos las dimensiones Ya vemos las dimensiones Más o menos como una batería Está más, este, más delgada que una batería Sí, vamos a poder ir más o menos las dimensiones Ok, pues saludos amigos, muchas gracias a todos los que nos siguen en el Facebook Gracias también a todos los que nos compran a través de Mercado Libre ¡Suscríbete al canal!